hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano la instrucción para hacer uso es como si fuera patineta hacia abajo no pero si lo aceleran pero tiene que pulsarse un poquitico más y el hombre la visita está muy enredada jajaja que vuelva a hacer urbano tv tomás busca tomás f Gracias por ver el video.